¿Cuál es el análisis que hacen del partido? ¿Qué es lo que dejó? Claro que el equipo en ataque tuvo rendimiento bueno y defensivamente la verdad que tuvimos muchos problemas. No hablo solamente de los defensores, sino del equipo en general. ¿Qué es lo que destacás en ataque del equipo? No, el equipo intentó, tuvimos opciones de gol, tratamos de manejar la pelota, al rato lo hicimos bastante bien. Pero bueno, nos faltó solidez, ¿no? Nos faltó solidez y bueno, un equipo que no tiene solidez es difícil que gane. Juguete con tres delanteros, el engine volvió a convertir, ¿de a poco por ahí las piezas se van acomodando ahí? Sí, bueno, pero por eso te digo, lo divido en dos partes. En el ataque el equipo más o menos generó, tuvimos, aparte de los dos goles, cuatro o cinco situaciones de gol. Pero bueno, nos faltó solidez, nos faltó solidez defensiva como para poder ser un equipo más serio, ¿no? Arnaldo, ¿por qué pensás que se dio de no estar tan sólido atrás en defensa? No habló de los defensores, solamente. Habló de los equipos en general. No ganamos rebotes, un equipo que no tuvimos el sacrificio necesario como para primero recuperar la pelota para después atacar, ¿no es cierto? Dejamos mucho espacio, no cumplimos con las funciones que teníamos que cumplir, bueno, y por eso te pasan estas cosas, te compreten esos goles, ¿no? ¿Queda lejos el ascenso o todavía? Mientras tengamos el ascenso acá hay que seguir luchando, por eso le digo, nosotros el día que llegamos el equipo estaba afuera de los clasificados, hoy estamos dentro de los clasificados, sabemos que todavía quedan cinco partidos, y bueno, hay que luchar, hay que seguir trabajando y seguir luchando, y no bajar los brazos nunca, o por el primer ascenso o por el segundo, esa es la idea. O sea, de todas maneras sabemos que, te vuelvo a repetir, un equipo que no tiene solidaridad es difícil que consiga algún objetivo.